Algo Santana Y ya sería Carlos Santana Carlos Santana, mil madrugadas Yo me goce con cada frase que tocaba Junto a Peraza y Chipito Arias Al mundo entero un gran mensaje le dejaba Sueño que toco tu dulce guitarra Sueño y tu sueño me calma Sueño y me dar ganas de repetir México lindo que gran músico ejemplar Oye, Carlito Santana Carlos Santana cuenta la historia Que en tu grandeza pudo más que la memoria Y aunque el pasado no fue de gloria Le diste orgullo a todo un pueblo que hoy me adora Oh 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 No queda la musica ejemplar Cardo Santana, Cardo Santana Distir cantones para vos Cardo Santana, Cardo Santana Y que cabrón preparados Cabrón, Santana, Cabrón, 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 Santana Me tenga nombres para vos Calor Santana, Calor Santana Me tenga nombres para vos Calor Santana, Calor Santana Me tenga nombres para vos Calor Santana, Calor Santana Me tenga nombres para vos Calum Santana, Calum Santana, me pica todo preparados Calum Santana, Calum Santana, me pica todo preparados